¿Has negociado para que estés tú y ella juntos acá en esta guerra? No, no, eso es mentira. ¿Quién negoció tú? Sí, sí, yo personalmente. Melisa es mi representante, lo tengo que decir. Melisa es mi representante, lo tengo que decir. Es mi manager. Es tu manager. Entonces, si ella ha negociado. Pero no, esta vez negocié yo. ¿Y han hecho un paquete, dicen, por los dos? Bueno, fue ese. ¿Por qué es que...? ¿Qué has hecho? ¿Cómo que qué ha hecho? ¿Qué pasó? Pero señora presente, por favor. ¿Cómo ingresó el activador? Ella quiere presentar la nota, además, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí te lo señores. Ya presenta, ya presenta. Ya que presenta. ¿Y cómo ingresó el activador a Esto es Guerra acá? No. Pero mira ahí, mira ahí, mira ahí, mira ahí, mira ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, tócalo, por favor. Lo que tanto se especulaba, por fin se confirmó. Antonio Aranda, el enamorado de Melisa Paredes, fue presentado como flamante participante de Esto es Guerra. ¡Tú, no! ¡Adiós, 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 no! En ningún medio y menos de espectáculo se encargan de insultar, de prestigiar, señalar a una mujer, en este caso mi novia. Melisa Paredes y me parece súper preocupante cuando meses atrás se ponen polos contra el bullying, campañas para hablar a favor de la mujer y defender a la mujer. Cuando todos los días están que la dañan, hay que tener un poquito menos de doble moral. ¡Uy, uy, uy! Pero mejor hablemos del corazón del gatito activador. Te vemos bastante enamorado de Melisa siempre. ¿Ya estás haciendo planes de boda con ella? No. El bailarín de Meli está tan enamorado que deja que Melisa lo maneje. ¿Melisa ha negociado para que estés tú y ella juntos acá en esta guerra? No, no, eso es mentira. ¿Quién negoció tú? Sí, sí, yo personalmente. Melisa es mi representante, lo tengo que decir. Melisa es mi representante, lo tengo que decir. Es mi manager. Es tu manager. Entonces, ¿y ella ha negociado? Pero no, esta vez negocié yo. ¿Y han hecho un paquete, dicen, por los dos? Bueno, pues sí, no, no. No cabe duda que el ingreso de Anthony dividirá opiniones. Sin embargo, puede ser su oportunidad de brillar con luz propia. ¡Ay, ay, ay! ¡Se le hizo! ¡Se le hizo! A mí, ¿sabes qué me llama la atención, compañeros? Me llama la atención qué él había dicho. Bueno, en realidad Melisa, su novia, su enamorada, había dicho que él no quería televisión, que no quería pantalla. Sin embargo, lo vemos entrar como un divo, brillando. Y bueno, señora Yanet, pero hay que aceptar que es un buen jale. Es el personaje del momento, le guste o no. Toda la gente quiere saber qué es de él, cómo es. Pero, ojito, porque han salido imágenes de él en combate y competía súper bien. Él competía bien y es lo importante, ¿no, Rafael? Yo creo que él se metió un problema entrando en Estesguerra. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque creo que tiene gente de alto nivel. Él, creo yo, por todos los años que tengo en Estesguerra, él tenía que dejar Melisa al costado. Él llegó hablando de ella. Creo que él ya tenía que hablar de competencia, de que va a dar todo por el equipo. Pero él le siguió hablando de Melisa. Ahora acabo de escuchar que es su manager. Ay, ¿cómo va? Como Michelle, pero puede ser a de Sabater. Bueno, yo quiero enfocarme en algo ahorita, antes de seguirme gustando de Anthony. ¿Y es que han visto la cara de Nathalie? Hermosa. De Nathalie Villaco. A ver. Esta es tu opinión, por favor, hermana. Tu opinión, me interesa. ¿Estás como yo o algo? Rafael, no. Hay opiniones divididas. No estoy de acuerdo, por supuesto. No sé qué premio le han dado a este señor. No hay ningún premio para mí. Mejor ni lo digo, la verdad, porque no quiero. No, yo preferiría no hablar de él, pero ustedes pueden. Estoy en shock. Lo que podemos decir es que la cara de Nathalie, la cara de Nathalie representa a mucha gente. A mucho representa, no representa. Yo quiero escuchar esa parte donde dice que tiene manager. ¿Y quién es el presidente? A ver, ¿puedo ponerlo? Escuché mal, estoy sorda. Tú tienes, Yanet. ¿Ha negociado para que se estuvo? ¿Y ella juntos acá en esta guerra? No, no, eso es mentira. ¿Quién negoció tú? Sí, sí, yo personalmente. Melisa es mi representante, lo tengo que decir. Porque Melisa es mi representante, lo tengo que decir. Es mi manager. Es tu manager. Entonces, ¿y ella ha negociado? Pero no, esta vez negocié yo. ¿Y han hecho un paquete, dicen, por los dos? Bueno, pues sí, no, no. Nunca me duda que el ingreso... ¿Cuál es el problema, Cuchurramequina chica? Yo tengo manager. ¿Quién es tu manager? ¿Quién es tu manager? Alguien especial para mí, con quien puedo contar, pues, para que no me estafara, porque como tú comprenderás. ¿Quién te vio y quién te ve? Ahora lo tenemos. Señora Yanet, una preguntita tengo para usted. ¿Usted ha tenido manager o ya? Su manager ya no está entre nosotros. A palabras necias, el murciélago, oídos tordos. Pero escúchame, yo creo que si él tiene manager, no manejó muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Michelle Seufer durante años cerraba su contrato trayendo siempre una mochila. Sí, sí. Cerraba con Eric Sabater. Lanchera, lanchera. Cerraba con Kevin Blow. Pero con el principito no pudo. No se estafó con Kevin Blow. El principito no entró. ¿Por qué? Nunca lograron. El principito sí no logró. No lo logró. Pero él podría hacer lo mismo. No sé si Melissa Paredes va a estar en el programa. Yo lo dudo. A ver, tú me dices que Ando de Aranda es la lonchera de Melissa Paredes. ¿Cómo? La nueva mochila. Un segundito, un segundito. La monjilina, por favor. Es que en ningún momento ha dicho lonchera. Ha dicho mochila. Es que ya en el colegio. En el colegio. Después, ¿por qué no quieren declarar a ninguna de ustedes? Es que así nos vamos a ser famosos.